Este domingo estuvimos participando en una carrera de 6 kilómetros en General de Valle en donde fuimos varios, te los nombro, Pablito Río, Leonardo Romero, Juancho Antivero, Diego Díaz, la señora también que participó por primera vez. Así que fue una convocatoria a nivel local participando, representando para Maquina, varios, así que bueno, muy linda y una nueva carrera dentro de las que uno puede ir corriendo y comúnmente con los chicos estos que son nuevos, como Pablito y el resto de los chicos, muy bueno en el sentido para ellos porque están comenzando y yo en lo personal muy contento porque bueno, Juancho Antivero salió tercero en la General, así que más que contento. Es decir, la participación de ustedes también es como para promover un poco este deporte, un poco más en General de Valle. Sí, uno trata de incentivar a nivel local, bueno, bueno, somos medio arisco en el sentido este, pero bueno, uno trata de transmitirle en cada disciplina lo que a uno le gusta, de ahí en más vos sabés qué disciplina vas a elegir. Y en lo personal, como yo te digo, yo contento porque bueno, estoy en una categoría que es muy competitiva y bueno, gracias a Dios pude ganar la categoría, así que es donde quedé primero y bueno, siempre mejorando y tratando de mantener el tiempo, así que gracias a Dios con una buena preparación que siempre la mantenemos y estamos siempre dentro de los tres haciendo podio. Walter, bueno, fueron seis kilómetros y qué cantidad de atletas más o menos participaron en general, digamos. Sí, había una de tres kilómetros participativa, que era gratis, y después tenía los seis kilómetros. Superó, más o menos había casi 300, había, pero Valle tiene muy buena convocatoria, así que había de Rufino, había de Amenábar, había bastante gente, de distintas provincias, así que como te digo, tiene muy buena difusión y bueno, vos cuando vas por primera vez y te gustó, volvés al siguiente año, así que muy contento porque bueno, ya te conocen, te hacen sentir cómodo, así que eso, lo lindo que tiene esto y bueno, más los años que uno tiene en esta disciplina, a uno lo hace poner más confortable. Por último, ¿qué viene ahora con vos en lo personal y también con el grupo de atletas que, bueno, están saliendo? Mirá, en este momento, bueno, porque tuvimos la suerte que era acá cerquita, bueno, se pudo reunir el grupo y se pudo ir. Faltaron chicos que por razones de trabajo que no podían, o por razones particulares no pudieron ir, pero hay carreras que en realidad no podemos ir todas, así que yo las carreras que voy son las que ya están en el calendario nacional y bueno, que vamos todos los años. La próxima que yo tengo es acá en Río Cuarto, que es una carrera muy importante, bueno, a nivel provincial y a nivel nacional. Tiene un recorrido que son dos kilómetros de cross y cinco kilómetros en parte de llano. Bueno, son carreras duras, así que estamos entrenando para esta carrera y bueno, y para tratar de estar siempre, como yo digo, dentro de los tres.